Chavila, a ver qué pedo andamos aquí en el Mexican's Cat Fest en el parque Morelos, esto se acaba hasta las 2 de la mañana, más de 100 emprendedores, música, ska, reggae, del tipo, en vivo, miren todo lo que tenemos por acá el día de hoy. Joyería, comida, churritos, hasta monta huele aquí, strawberry chop, chacharitas para las morritas, lentes para el sol, aunque ahorita ya no hay sol, chico de racitas por aquí disfrutando del evento. La Liquid Station, está toda la gasita en las mesas disfrutando de gusto, vean la carpa de atrás, está la música. Está pelín. No falla, no se vea, este es el gorro. Aquí andamos, miren. Las carnitas de El Fori, como siempre, presenta en los mejores eventos. ¿Qué están fumando, vecinos, eh? ¿Qué onda, Mi Fori? Andan con todo, como siempre, carnal, mira nomás, el porceli, el chicharroncito, los taquitos. Aquí es donde ves que está rico, mira, toda la racita, chingándose unos taquitos. Los chats de vodka, a todo lo que da. ¿Cómo están? Buenas noches. Tenemos links de sabores. Platícanos un poquito. A base de vodka, tenemos de manzana verde, de sandía, de uva, de fresa y de morazo. Se preparan con vodka y Sprite o Gatorade. Y el vaso sale en 140 y en bolsa 130. Ah, para que se acuerden, acá cuando tomábamos soda en bolsa, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos los snacks. Recuerden, es para toda la familia. Pueden venirse con los nenes. Tenemos combos de crepas. Café. Látex. Aquí tenemos sangría. Se llama pata del toro. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué andas ofreciendo al público el día de hoy? Platícanos. Aquí tenemos el puesto sangría, que es sangría macerado, ginebra y vino, ¿no? Y hoy tenemos una presentación nueva, que es como tipo grafé, como ICIC. Sí, es como la presentación de hoy. Tenemos esa, aquí en la foto se ve. Fila, frozen, sangría. Sí, la estoy bien. Ah, ok, ok, traes de las dos. No más que ahorita, con el frío, a lo mejor ya no van a querer entrarle a aquella. Sí, sí, empieza a ser frío. Ahorita hay que traigan mucho calor. Sale, carnalito, muchas gracias. Tienen redes sociales, ¿cómo los busca la gente? Sí, sangría pata de toro en Instagram, Facebook y me aparece en YouTube. Eso es todo, muchas gracias. Gracias. Aquí vemos que hay fila en la elotería. Toda la gente viene a aventarse un elotito calientito ahorita que está haciendo un poco de fresco. Aquí tenemos al buen Tijuana Curada 664. ¿Qué rollo, Rosita? Lo contrataron de mascota el día de hoy. ¿De mascota? ¿De cómo se llama? Aquí tenemos calavera, TJ, accesorios, así como rockerones, playeras, collares, bolseras, incienso. Sí, Tony, sí. Ya conocemos. Mira, esa es la que tiene el armandito, güey, que parece que se le inflan los gachetes la pantera. ¿Esta? Esa la tiene, la que se le inflan los gachetes la pantera. Dice que se la mandaron desde no sé dónde. Los rudos, siempre en los mejores eventos, claro que sí. Tienen estas que brillen en la oscuridad. Ahorita está Semir Aperrón. De bocho, de calaveras, prehispánicas, de Frida Kahlo, de La Calaca. Las de Lucha Libre. Y ya veremos, vamos a ver aquí el colectivo del Castro. Tienen ropa, playeras, accesorios. Mantas, mira, puedes mandar a hacer tú. ¿Puedo poner mi cara en una mantita? Sí. ¿Como esas? Pues estoy igual de malandro que ese. ¿Se dedican a puro evento o tienen algún local? Estamos en el mismo local, está aquí frente a La Macra. Está en la plaza Papalote. Hay algún ladito de la TINADA. Ahí tiene el colectivo. Ah, perfecto. Ya encontrasto cualquier tipo de personaje. De hecho, creo que en el Facebook yo lo sigo. Sí, sí, sí lo sé. ¿Ustedes son de? Él es Tijuana Curada 664. Yo soy El Chavirón. Ay, qué padre. Sí. Él es la reseñada. ¿Me puedes regalar tu madre asociada? No, porque él se me manda como el colectivo de la gana. A ver, vamos a pasar por acá. Tenemos un poquito de accesorios, aretitos, zinc en zinc, bolsitas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Les molesta si pasamos a grabar un poquito? Buenas noches. Platíquenos de este emprendimiento que traen. ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Sí creen sí? ¿O qué es la mal... No se lee el cursiva. Se llama Suck It. Suck It. Ah, era U. La mirada como N. Suck It en sí. Bueno, un poco sugestivo. Sí. ¿Y tienes redes sociales donde te puede buscar la gente? Sí. ¿O dónde te encuentran? ¿Tienes alguna tienda, un colectivo que manejes? Pues nada más en redes sociales. Igual, bueno, ya están las tarjetas y vienen... Ah, ok, ok. ¿Y por redes sociales promocionas todo esto y ya algún punto de venta o qué sé yo? Sí, ya se nos entrega sin diferentes puntos. Muchas gracias. Gracias. Oye, Chavirón. Ey, dicen... No haces nada más. Ey, dice mi compa que estás bien guapo, güey. ¿Quién? El Gerardo Guzmán dice, está bien guapo el Tijuana Curada y que él tiene una camisa de la Pantera que compró en Cancún. De la Pantera, tu amiga del Hale, güey. Esta nieve. La que amas. Nieve City de Garrafa. Muy famosa es aquí en Tijuana, güey. Yo de mi falsa me recuerdo mucho de esta nieve. Yo no, güey. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Dice mi compañero que a él le suena mucho el concepto de nieve City, que él se acuerda desde que estaba chiquito. Era tu abuelo. Así es, era Don Ciri. Durante 27 años vendió ahí en Otay. Muy famosa la nieve. Yo lo miraba mucho en el suberruedas de... Ah, ándale. Ah, pues ahorita todavía seguimos en Otay, pero ya nada más estamos en un punto, en el volcán de Toluca. Si goglean nieve City en Google Maps, les manda la ubicación. Ahí están fijamente. ¿El volcán de Toluca es la calle o qué es? Sí, es cuando subes como el Tech Universidad, cuando vas a bajar a Buenavista, ahí está. Por ahí, cerca de estos tacos mazateños, por ahí. Ah, ándale. Unas cuadrillas más para adelante. Ajá, pero sí, si goglean nieve City allá aparecemos. También vamos a eventos, vamos a fiestas, posadas, a lo que nos quieran invitar. ¿Y cómo los contacta la gente? ¿Algún número, alguna página? Sí, sí, aquí están nuestras redes sociales, nieve City oficial, y aquí está nuestro celular. Igual, en nieve City oficial, ahí con gusto. También tenemos barra de lotes, barra de crepaletas y pues la nieve. Y ese era el carrito, ¿va? Así es. O sea, este es el carrito original. Este carrito para mí especialmente. El de él ya lo tenemos guardado. Ah, ok, por ahí era parecido, ¿va? Así es, era el mismo, solamente un poquito más grande. Pero este carrito él lo hizo. Que no probaste nieves, no se ve lo que se están perdiendo. Manejamos los mismos sabores de él, más otros nuevos. Pero seguimos con las mismas recetas. Es una nieve muy tijuanense. ¿Qué sabores traen? Ahorita traemos cajeta, chocolate, nuez, vainilla, frutos rojos, limón, pistache. Ah, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por visitarnos. Pase por esta tarde. Gracias, igual. Seguimos a la cita, dando la vuelta. Acá están. Ah, ya encontraron al pinche gorrón más grande de Tijuana. Nuestros amigos de Churros Sweets. Que están en el Swad Mead de las Carpas, ¿va? Sí. Ah, sí. Los vimos la última vez en el este, en la revolución. Sí, ahí la roja. En la revolución. Estuvimos platicando con el patrón que nos enseñó cómo los hacía y todo. Que ahorita anda por aquí. Sí. ¿Ya lo tomamos ahorita de aquel lado? Sí. Ah, mira, ahí anda. Fue a hacer como media de la fila al baño. El compa roj. No, no te haces ir a eso. El compa roj de Temu. Mira, andamos igual, carnal. Ey, ¿por qué no te trajiste esta? Eh, andamos con la de frontera acá. Hay que marcar la diferencia. Ay, ¿cuál diferencia? ¿Cuál diferencia? Tú porque te combinaba con las salvavidas que traes. Guardame esa tarjeta. Tómame, di la toma. A ver. ¿Pues platica algo? A ver tú. Señor. Cinco segundos de pose. ¿Cuánto cuesta su off-fit? Sí, a ver. Aquí nos vamos a empezar con la garganta. La garganta. Guay, esta gorrita, frontera caps. Nos la regaló. Patrocinio, patrocinio. Sí, pero así le anda dando entonces 500. Chamarrita, chamarrita. Mira, esta chamarrita la acabo de mandar a limpiaduría. 140, porque le costó 100 pesos 100 pesos en el sobre y me costó como 300 hace como 3 años entonces son 440 ¿Cuánta no? La lima, esta lima me la dio mi jefa hace como unos 3 años me quedaba bien grande pero ahorita con los retos échale la culpa a los retos échale la culpa a los retos no me la ponía porque no me quedaba pues todavía no te llegas te trajiste la camisa por si se te traía un racer no te quedaba de lo floja y ahora no te cae la apretada viene el moto ¿cuánto llevamos? el cinto traes abierto el zipper el cinto el cinto este lo agarré 150 150 wey no 150 es del de la montañita ¿cómo se llama? lo más caro es el cinto de las botas estas botas ¿cómo se llama? ¿de la high life o qué? no es bueno pero ¿para qué te lo quitas mamón? para que vete wey ¿cómo se llama ese arbolito? de la timberland ah esa madre es un huevo es uno cablito 140 esta madre en el ahí para que visiten a nuestros compas están ahí en en las 5 y 10 wey no en las 5 y 10 de hecho tienen pantalón ¿cuánto cuesta tu pantalón? 2x el pantalón lo agarré en Mercador Mercado Libre wey Mercado Libre sí 2.50 compró la tela y lo mandó a hacer 2.50 no compré 10 pantalones 2.50 son de este large acá son stretch stretch esa madre la neta están al putazo stretch tienes la cola este y los tenis wey estos me los regaló las tienen mis puertas también regalados también son stretch son de esos ranchados y pues yo más no el reloj mira relojito este si me salió caro mil pesos me salió este es original ya cambié del otro todo el dineral hay que trae el tifana manda ¿cuánto llevamos? el outfit llevas como 800 pesos todo esto lo hago con mis seguidores para que vean pura calidad puro outfit con calidad le sale más que el corte de pelo ah el corte de pelo ahorita pues no se lo ando manejando el corte de pelo si me falta pero el último volcano pero ahí va ahí va ahí está entonces pues ahí está Reza los lentes pues ya los guardé pero los lentes también una feria 80 pesos en Villa del Campo y pues ya nomás es todo muchas gracias tú platícanos de tu outfit pero si con grabenlo platicanos tu outfit del día de hoy ahorita de 500 pesos por el patrocinio pues ok frontera caps camisa de 20 dólares 20 dólares suertecito regalado este donde te lo regalaron en la esquina me lo regalaron en el bordo ¿quién te lo regaló esa madre? el escuñado mi escuñado tiene un pinche gusto bien culero ese pinche suétero patalón 250 oye pero qué pedo viene con las manchas o qué espérate mira mira espérate derecho subete el zíper güey perdón por el pilín eh güey para que se de mi teléfono no los tenis los tenis mil no mil pesos no se no se de todo güey ay cuántos te salieron cuántos te salieron no sabes eh cuántos te salieron por ahí mil cuántos te salieron eso 70 70 dólares no más mil y algo bueno pues ahí está esa dice donde es el SCA Festival es en el Parque Morelos Alma Parque Morelos Parque Morelos búscame como Tijuana manda Alma ya dame mi teléfono manda a robarle eh mi coche que pedo manda a robarle mis seguidores ya se la saben la pura cura con estos compas los barrigones clica foodie haciendo presencia en el mexican SCA Fest vente pa'ca pa' la luz vente pa'ca pa' la luz este vato también le invierte en su imagen guachen el único jodido pues ya sabemos quién es a ver la barrita chavirón te ve ala esta es nueva no ya es vieja no la usaba me costó como 420 la barba que pedo con la barba carnal barba es gratis sale y sola pero no te la mocha nada vas con el barbero no vas con el barbero que pedo es 140 la pelada arriba no te hace nada eso te lo hago yo lo de arriba el gerardo es el único que te comento ahí como puedes comentar el gerardo wey no mames el gerardo porque no estás tú si no siguieras y luego la mariconera gratis creo la mariconera gratis el alan el alan el alan el chaleco el chaleco es el que se pistean unas birrias y empiezan a desmadre los putazos es el chaleco de la temporada de los putazos es el de los putazos el chaleco de la entrada que ya hay el chaleco y luego la sudadera esta me la regaló mi jefita y ¿a quién? no, él le traigo una ¿a quién? ¿el chavirón? ¿cumpleaños? es del sobre ruedas como de dos por doscientos oye wey pero para que vean que el chavirón el evento no iba a ser en Tecate wey porque está veniente todo pinche está siendo frío pendejo el chavirón es humilde el chavirón dijo pues no se puede ese cinto que ese cinto que como si fuera el del carro ¿cuánto? ese cinto cuánto cinta bolas cinta bolas el pantalón de mi tío Julio ¿qué pedo? eso es el pantalón de mi tío Julio wey te pasaste de lanza wey no mames eh wey con razón te visita bien machín mi tío Julio wey pues ahí ahí se prestan la garra ahí se prestan la garra con mi tío Julio yo ando a las caiditas wey los tenis ¿qué pedo? mexicanos wey esos tenis son en colaboración como de esponja no salieron no panam de como 300 pesos en su tiempo cuando salieron ya tengo rato con ellos son esos para salir a ensuciarme entonces en total ¿cuánto dio? yo fui el único acá panfarrón mi tío chavirosa es un mal humilde no traes ninguna cadenita un reloj algo o nada es la frontera camp mi cadena nomás uso de mugre es todo es todo es todo es el pecollán de mugre pues ahí está ahí está la frontera camp saludos hey estos vantos andan aquí aquí andamos alivianando vas a marear a los seguidores wey pito de este cabrón está todo flojo wey este huele madreo ay o qué wey pues así estaba madreado wey y ya se la saben hey compa mire platíquenos que pedo ah bueno papá allá la tenemos tenemos el güero del whatsapp papá vayan a probar 35 centímetros de sabor así mira la verdad está bien bueno vayan amigos para que prueban de verdad le van a encantar el sabor si lleguen de allá y ahorita ya le damos la pruebita a ver quién esa chicha alemana era el güero de whatsapp este vato se va a poner se va a poner su pañuelo aquí oye vamos a hacer un reto ¿qué compromete con farro fuiste tú wey? el chavirón se acosó un lado humilde sobre ruedas wey no tiene que ver uno compró un mercado libre wey tampoco es como que y se compró 10 para tener para 5 años pero para todos los videos una temporada si quiere publicidad contrátenme para agarrar otros 10 pantalones para que le alcance para otra chamarrita allá vimos tu playera de la pantera aquella pantera está flaca el que no iba a grabar porque estaba enojado me chingué antes de venir me acordé que en el refri me quedaba un chat de aquel este mezcal de cannabis que compramos en el gastro fest y me chingué un chat para animarme a venir porque ya te agarras ¿qué es el mezcal wey? oye ¿qué? ¿no lo llevamos o qué? ya me agarras pues ya me agarras ¿cuál wey? hey faltó acá espérense buenas noches carnales ¿qué le andan ofreciendo a la raza el día de hoy aquí en su puesto? chamorros de puerto a ver enseña la lástima papá una quesadillita toma la brota acá pero esta es la primera quesadillas de chamorro así es así es venimos representando a chamorros Tijuana ok allá en Jardín Dorado en Jardín Dorado saludos a toda la bandita que andamos pues hoy venimos en la presentación de una quesadillita de chamorro con frijolitos quesito mozzarella un poquito de pico de gallo voy a preparar aquí papá para que te grabe la avena ¿y cómo han visto la recepción de la gente el día de hoy? pues mira nosotros llegamos desde temprano y estuvo tranquilo entonces ahorita ya hay que caer la noche pues ya la banda ya está más motivada ya después de bailar ya después de cotorrear como dejen aunque ya suena checa todo como suena checa todo como la cosa que ya suena muy buena hey oh mira como la rima que el bebé viene bien y esa quesadilla sabe mejor de lo que se ve como ves ya me ves mira como ya suena fantástico cae la lucha muy rotul es que conoces el roquero de Tijuana chacita te sale deja gratis a poco no my room mira que vengo rapeando la neta que tengo que el flow que se tira decía que mi rap daba risa y aquí tengo el paparazzi de Televisa la rima que ya se tira mamma mia la rima que ya se tira como no mira como tengo el flow el rapero que en breve ya se la rifó mi camarada rifándose la de camarógrafo con el loco con los celulares la música que sale en el Skafest este rapero lo saca bien como no mira como tengo flow mira como tengo el don si señores yo un bro yo me estoy rapeando que en breve yo tengo el don está sonando la música que tengo yo ya la vengo dando hey yo man este flow que tengo ya te va a encantar como la ves mi camarada con la ropa de los X-Men hey yo come on que con con como dejan que se repita en cuanto le sale la gente una de estas carnal pregunta yo que la estamos dando en 110 una 2 por 200 pero si se animan le vamos a dar la 2 por 180 mira déjense caer hasta las 2 hasta la 1 de la mañana hasta que le van a estar si se acaba antes lo vamos antes pero aquí vamos a dar una pose ahí perrona para la foto ahí que salgan chamorros de puerco con ahí el patrón acá que salgan chamorros de puerco déjense caer hasta que salgan chamorros no se tiren las redes sociales donde nos encuentre la gente estamos como chamorros tijuana las redes sociales ahí en el whatsapp síganos compártenos miren nuestros videos igual a la banda chigan sus redes aquí andamos aquí andamos aquí andamos ahí está con madre está ya falta eso es todo muchas gracias carnal a ustedes buenas noches porque están tan aburridos les faltan clientes estamos invitándoles que es lo que andan ofreciéndole al público el día de hoy hamburguesas y hot dogs y como les está yendo no se riman si se riman se tranquilizó cuando dejan de cantar allá se viene como la gente es cuando viene la gente es que hay al macho si se vienen no si deberíamos poder regalar tus redes sociales ah no pues no tenemos ustedes como como si emprendedores aún emprendedores no 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 porque nada más es por hoy se manejan así por evento o están en algún lugar del puesto no es por evento por evento y eventos por ejemplo si alguien te quiere para un cumpleaños o para algo así lo atienden o nada más en eventos en donde los pueden localizar este en el mariano pero es que no es un lugar no pero un número donde te pueda buscar la gente el número es 4 5 438 4058 438 también tenemos renta de meses y días para cualquier evento y calentones todo eso hay que promover hay que aprovechar muchas gracias mucha suerte que siga mejorando este vato ya anda buscando algo gratis muy buenas noches a ver las malas vibras que traen huele rico ese es pásenle para que se quite las malas vibras a este lo puede ayudar porque puede enderezar el brazo este está bien le hicieron grujería en un brazo mire no sabemos si hay algo que la podamos hacer el universo les trae un mensajito a los tres muchas gracias gracias ahorita te lo leo agradece dice doy la bienvenida a la prosperidad y acepto la abundancia ilimitada así es cada quien dice diferente el que le tocó estoy bien viejo ya no veo no le puede agradece por estar por tener por ganar por perder por ir y venir por intentar por errar por conocer por sentir por agradecer si agradeces tus ojos podrán ver hay a beso que puedo ver la gratitud es humildad luna mística tijuana para que los vayan y los siguen luna mística tijuana que te alienten y que siempre sean lo mejor para ti abrazo grupal abrazo grupal abrazo grupal abrazo grupal los dos rizones eh faltamos nosotras en el abrazo ahí está ven muchas gracias muchas gracias y ahí vamos a estar viendo las redes sociales este traemos que es palo santo termos de cuarzo o sea que ahí le echas el agua con el cuarzo con el cuarzo y ya tomas tu agüita y te tomas las propiedades del cuarzo y cada cuarzo tiene diferentes propiedades este traemos mezclas místicas este palo santo con sus con sus basecitas y nosotros algo como para arriba para la mano lo más cercano es la salvia lo más cercano la salvia rosita ¿quién ha probado salvia? todas todas nuestras velas son a base de miel están intencionadas traemos kits de siete arcángeles las de el ritual 1122 las de gratitud traemos saumerios ombligueras mantras oráculos cartas traemos mucho de todo y van a estar aquí hasta que se acabe así que todavía alcanza a venir la gente es hoy y mañana ¿no? no no sí 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 siempre les van a tener un buen mensaje claro luna-mística tijuana facebook instagram tiktok y en nuestro whatsapp también nos pueden encontrar en el 664-120-7451 ahí pueden hacer sus pedidos con nuestro catálogo excelente muchas gracias chicas qué bonita vibra yo sí me voy más contento que como ven les agradezco vamos a ver qué tienen por aquí qué tal buenas noches buenas noches qué le andan ofreciendo al público el día de hoy aretitos pins carteras todo un copa eso es un hobby más que nada empezó como un hobby ok y ahorita pues ya vamos por una empresa más que nada sí y lo que sigue pues es de lo que les guste pines, charms, stickers carteras, peluches mochilas una que otra cosita unos que otros carros de colección lo que se nos vaya gustando lo que nos vaya pediendo el público claro y que sigas creciendo carnal platícanos un poco si alguien te quiere buscar tus redes sociales estamos como en facebook y en instagram como rookie shop ahí igual tal cual rookie shop ni en facebook ni en instagram al igual hacemos entregas aquí en tijuana ahorita es tienda online pero futuramente estamos pensando en un local por medio de facebook ahorita y en instagram adelante estamos como rookie shop excelente algún evento próximo en puerta que tengas donde nos manejamos aquí y en tecate en tecate vamos a estar el 7 de noviembre en el aura fest ah perdón de diciembre si porque acaba de haber uno hace poquitillo no si de hecho si el mes pasado vamos a estar ahí igual desde la mañanita hasta la tarde hasta que se acabe con gusto si gustan apoyarnos adelante va a estar en UBC frente de UBC vamos a estar muy bien muchas gracias a ustedes mucha suerte el día de hoy perdón buenas noches como están que bonitas playeras tienen el día de hoy como les va en este evento como ven la respuesta de los compañeros de la gente que anda por aquí muy bien todo todo que bueno manejan ustedes algún tipo de tienda se manejan en línea o alguien que le interese algo de lo que ve aquí como los puede contactar estamos en zona centro en calle segunda entre constitución y revolución a un lado de salud digna es un estudio de fotografía e imprenta hacemos lonas termos playeras tarjetas de presentación personalizados si quiero mandar a hacer playeras con ustedes puedo mandar a hacer playeras con ustedes así es si necesitas fotografías de título para el pasaporte para la boda 15 años graduaciones nosotros lo hacemos como se llama el local fotografía fotógrafía list ok muy bien estamos abiertos toda la semana igual tienen facebook con fotografía list esta esta perrona para los barrigones mira que nos gusta andar en el desmadre que medida es large ocupo bajar unas libras para que me quede vamos a hacer donde tenemos hasta XL o en blanca hasta 2XL en blanca hasta 2XL muy bien muchas gracias gracias vamos a ver aquí que hay juguetitos que onda carnal nuestros amigos ahora traes otra diferente menú la otra vez eran los esos las bolitas como tipo don ajá y yo en mi casa todavía me queda poquita de mi salsa que me lleve y tenemos nuevo menú nuevo menú si ese es hasta el nuevo menú que tenemos nuevo menú ramen de res el maminuro y el pork barbecue este es el pork barbecue estos que estamos viendo aquí se ve bien pero en estilo filipino pork barbecue el combo 5 lucias combo 2 combo 3 van a estar aquí el día de hoy hasta la 1 de la mañana que se acabe el evento hasta que se quede sin comida y si no alcanzan aquí el día de hoy déjense ir a las carpas carrusel eso eso ahí tiene su puesto aquí mi compita con su mamá que es filipina y es la del sazón su hermana también atiende el negocio así que mira nomás ah que rico esta era ay 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 comida auténtica filipina el rincón filipino pásale perdón que quieran show my y esta agua de que es o que es esto es boba ah es boba ok a ver una fresa con crema mira nomás si no lo preparan con todos los poderes ya este gordito y la neta llegó a saldrá el lugar que tenemos aquí a ver platícame de esto gordo que es mira te lo voy a platicar rápidamente permíteme mira esquite con chamorro no con tuétano esquite con camarón enchilado esquite con chamorro y tenemos el tradicional pero lo más chingón es que lo asamos en carbón carnal algo bien tú no haces nada que lo asamos ya me lo recomendaron con salsita macha a ver mira nomás ese que es con tuétano simón ese que me llamó la atención carnal porque te encanta el hueso ándale y el elote también está bien machoso mira nomás no es ese es el parque morelos carnal vas a comer por el chile güey ibatelo más parque morelos ahí está ahí haciendo de las suyas aquí el de Juana Coraz 6,6,4 no me mames pruébalo güey espérate 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 ay a ver ay a ver qué perro está güey de qué era ese de chamó de tuétano 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 chamorro no hombre hay que ponerle más ácida es para que lo siguen en redes hombre te va a arder mi hijo vátelo hasta abajo platícanos las redes sociales de tu negocio dónde te encuentra la gente mi amiga pues es un emprendimiento realmente estoy trabajando para eventos y las redes sociales es igual esquites estilo Peña de Bernal muy bien facebook instagram tiktok facebook y instagram tiktok todo el mundo es lo más mi hijo esquites estilo Peña de Bernal ya se la saben carnalito buenas noches platícanos un poco de estas delicias que traes por aquí el día de hoy nuestro proyecto es una repostería artesanal nos enfocamos más que nada en galletas y roles de canela son todos totalmente artesanales y son manchis qué es esto verde que tiene la cajita son galletas de matcha las hacemos con matcha culinario con matcha culinario así es muy bien hay de matcha con chocolate con macadamia biscoff supreme cuál es la diferencia entre una de biscoff como esta y una de biscoff de esta te platico estas son las normales y esta línea de galletas que estamos manejando son rellenas esta está rellena de biscoff y esta solamente está hecha con galletas y la tiene encima una ok 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 a ver dame una de la supreme vamos a pagar una galletita ahí para los que dicen que no pago voy a comprar una galleta y güey estas están bien manchosas para todos los pinches criticones vas a pagar voy a pagar hijos de su puta madre criticones mire después de 10 puestos que no pagó está pagando en uno y todavía se graba el hijo de su y dice groserías y gramos muchas gracias carnal hubiera pagado los dos anteriores güey a ver dime que he tragado porque no pagaste los dos de 250 pesos güey la gente de 100 si ya ¿cuánto costó carnal? ya pinche viejo comprele dos todavía tiene chance de venir hasta la una de mañana mira güey va a ser un aprendido hijo de tu pinche madre de hecho yo se la compre a mi novia yo se la compre a mi novia es estudiante y es estudiante y es estudiante le compre a mi novia yo no llesté poniendo nada yo llegué a apoyar a mi canal canalito tus redes sociales por favor en instagram estamos como ryan's guión bajo bakery shop igual también en facebook ryan's ryan's ah como ok graba la bolsa y ¿en dónde estudias? en unos universidades ¿en qué semestre vas? en sexto semestre ah vas oye ¿conoces a eric chavira? si es mi hijo es mi hijo güey dile que es su papá dile que es su papá dile dile que se ponga a hacer algo de provecho como tú le dice me tomó que fue tu papá grabarme es bien ¿cómo te llamas tú? Alan Chávez Alan ok ok por eso lo estoy apoyando mira salió un chavalón con mi hijo ¡eh! salió conocido aquí no lo voy a decir yo me hago esto oye nosotros comprando ¿tienes un lugar fijo carnal? no pero venda nosotros pueden encontrar en cafetería ya sea en Gruya que está en Cacho en Barcelona en Rosarito Dharma etc ok mira vamos a hacer algo vamos a hacer algo porque la mamá está echándole porras porque la mamá está echándole porras hoy ¿qué día es? 10 de noviembre 9 9 ok hoy es 9 de noviembre le vamos a dar publicidad aquí al joven de mañana 10 de noviembre hasta finalizar el mes yo y este güey gratis en las páginas ok te vamos a dar publicidad y ahí a mi sobrino para que veas ponte pilas ponle pilas ahí quedó grabado rosa ahí está que nos entran en el negocio llenos en las redes a los tres para que nos estén mandando la info ahí sí 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 vamos a darle ahí ¿quién es de marihuana? ¿de qué? ¿esta pega? pero se han llegado ahí está rosa entonces chijuana manda gran becoque tiembla es amena con el dile todas ya que estás ahí de relaciones públicas a ver tú este ya que andas de citón o el chavirón no sé cómo se ha habido el chavirón entonces ese eh para que le digas que conociste a su papá y el tijuana cura 6 o 4 vale la obra y la tijuana también en facebook ok porque instagram si andamos también activos pero más si funciona gastar ¿cuántos mil ochocientos segundos al mes? estamos bien viejos los tres entonces el instagram es más chavalones como tú si tenemos pero le batallamos ahí está ganando mucho éxito ahí con el emprendimiento gracias y ahí estamos vámonos ya aquel es lo que pide que le hagan poner el trabajo no pues aquel güey no puede comer y grabar güey pues no puede comer y grabar muy buenas noches buenas noches ¿qué le andan ofreciendo a la gente el día de hoy? chilaquiles ¿y qué son roquipapas? ¿qué consiste en unas roquipapas? papas con capso, ranch y queso de nachos y traen maruchans también chilaquiles papas fritas ¿a poco traen torta de chilaquil? ¿compas una? ¿te fue la manda? roquichil ¿compas una galleta? ahorita regreso ando grabando ¿tiene manejan facebook, instagram alguna red social? ¿no? el mundo divertido dentro de la plaza dentro de la plaza pero está vacía no, no, no están los juegos de los niños ah, dentro del mundo divertido ah, ok pues háganle un facebook al emprendimiento porque ahí la gente se entera o nosotros lo empezamos a compartir y luego ya va la gente así como vinieron al evento de hoy también si alguien los quiere para una fiesta o algo también van eventos ¿no? ¿sí? ¿en qué número los pueden localizar? ¿o que los visiten y ya ahí hacen el...? sí, que nos visiten y ahí para que vean lo que tenemos ahí donde están las maquinitas enfrente hay puestecitos ¿verdad? ahí es donde están ¿se llama Rocky? Rocky Chir ok, excelente muchas gracias bonita noche buenas noches banderías coreanas ya había platicado contigo en la revolución el otro día pero te me cuatrapiaste pero te me cuatrapiaste cuando me dijiste las redes sociales y nunca los pude encontrar para etiquetarte en el video ajá es que en TikTok estamos como las banderías coreanas ok y en Facebook estamos como DJ con los fries con los con los fries en realidad nuestro rol era de boneless pero empezamos con las banderillas y pegó más y ya se quedó y nos quedamos con las banderillas ¿y de qué traen el día de hoy? platícame de esto todo está relleno de queso y salchicha al menos que el cliente quiera puro queso o puro salchicha se la puede hacer al momento lo manejamos la de cuadrito de papa que es como esta la de ramen que es como esto y la clásica que esta misma se hace flaming hot se cubre con queso para nachos o flanco o este púmalo y se le pone el flaming hot y la ya frita ya está excelente muchas gracias y aquí andamos en prendas coffee mucho cafecito tienen un menú exclusivo cat drinks latte tónicos buenas noches chicas porque está tan solo el puesto el día de hoy les falta pegar gritos o algo apenas se calmó entonces les está yendo bien es que el frío bueno venden como es posible pero también hay ya vi la maquinita no la había visto tienen algún local o puro evento manejamos local en la colonia en la zona en la zona y manejan redes sociales en facebook y en la zona y en la zona y que yo le había leído prendas es que en las cosas el equipo que al principio que en las cosas y de traen ahorita tonic banana rox salud le gustan le cambiaron los nombres algunos para así que fueron como tipo el evento Sí, está suave Muchas gracias, mucha suerte A ver, vamos a ver Qué anda haciendo aquí a mi gordo Ay, cabrón Oye, puesto que llegas, ¿puedo que tragas, gordo? Lo mía siempre aquí Lo mosozco acabo de venirme de una limpia, carnal Te hicieron la limpia Y al final le ponemos el quesito enredo Eso es lo que pueden encontrar Creen que viene del parking Es el que cuida el parking Oye, están bien reportados Así es que si andan aquí en el asfile Por unos nachos ¿Cómo se llama el puesto? Manchosos Nax Manchados Manchados, sí, sí que se va a manchar A ver, te lo detengo Dame la boca Yo, 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 yo le doy la boca a mi bebé Por favor ¿Para qué los traigo entonces, pues? A ver, ¿para qué los traigo? Te voy a poner el chile en la boca ¡Papá, carne mamón! Prepárate ¡Carne mamón! ¿Dónde está la carne? ¿No se está a ver? La vaca del tenedor Oye, la alma presi, qué onda No tiene nada que hacer, qué ruido Ahí va a ir a Saludos, amigo alma Abre la grande, abre la grande ¡Ay, pa, pa! No te creas, alma, pura, pura Se viene a reír, te pueden mandar Este güey nomás haciéndose promo solo ¡Oh! No, aquí no es el jugador, pobre mito ¿Está bien bueno o qué? ¡Ay, qué hermoso! Me va el chilito pa' la boca A ver ¿Y la carne está bien o no? Nada, algo bien Bien reportado de nachos Bien reportado de queso Bien reportado de carne Dedicación 3 de octubre Afuera de Barrotes Carmen Chau, snack Afuera de Barrotes qué? Carmen ¡Carmen! No, 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 no Carmen Si llegan bailando Están chingados así Se lo dan más reportados Si llegan preguntando Que lo vieron en Tijuana curado Le van a dar el 5% de descuento ¡Ay, lo siento! Manejo cupones ¿Qué manejo cupones? Para quien te frecuente Tenemos a servicios Para que te pongan Y ahí cuando Se dicen que Ya le damos a los Puro Nacho Maneja bien en ese lugar Puro Pato Donano, ok Ay, los esperamos ¿Cómo te caería un reto de nachos? Lo vi con el viene viene Del parque Morelos Se dice Con el tazo dorado Con el tazo dorado Pico de gallo Si le dicen que lo vieron Con el tazo dorado Se van a llevar Jalapeño gratis Jalapeño extra Mira Yo te llame la boca Ya casi Él le va a su totopito Mira Aquí seguimos En el parque Morelos Y está la gastronomía Todo lo que da A aquel no le doy Porque aquel sí le da A aquel no le doy No, dice que está Está abierta Que no, que comió mucho Ya, porque ando bien lleno Que ha comido el gorrón ese Sí, en mi casa me dijeron Que ¿No le comió el nacho? Que es gula, no, no sé qué Y es un pecado Así que Que la gula es un pecado Sí, no, algo así A ver Bueno, cuando andas Haciendo tus cochinadas No es pecado ¿Era para mí, güey? A ver Y el otro bien obediente Dile la neta ¿Está bueno o no? Mira, tío Julio Ahorita no me estoy regañando Por favor, eh Ahorita no estamos en la casa El queso Mira, trae un chingo de queso El aguacate está rico El aguacate El pico de gallo Hasta los chiles Porque ves que los jalapeños También están malos Se siente mucho El guacamole En la neta Si es aguacate Se siente que el queso Es bueno Del cosco No sé, no ¿De dónde es? Del cosco ¿No? Pasillo 4 Sí Pasillo 4 A ver, ahí está Pasillo 4 De volada Calidad, manejan La carne Está bien sazonada, carna ¿Qué tipo de carne es, carna? A ver, tú qué sabes Es arachera Guayu Guayu De Australia De ahí era desde Japón Es de venado Se siente Que lo acaban de cazar Es del jabalí De las tortugas ninja ¿Por qué no se trajo Sus lentes? Es de no fit Ando en no fit Ya pasó en Halloween Ando en no fit Navideño Los jalapeños están Tronchis, más aguados ¿De ahí está a salvieta? Ahora las salvietas son gratis ¿También están buenas Si las pruebalas? O sea, está Vámonos ¿De aquí traigo abajo? Si ocupan me dicen Límpialo, límpialo Límpialo Gracias, bien bueno todo Bien recomendado Ay, mi niño Tus babas Píndajos Si hay les vuelvo Dejálelo Oh, déjese caer otro Ahí les dejo los tipos Vayan y síganlo La neta bien recomendado Los Nachos Bien recomendado Vayan a los 3 de octubre Al lado de Abarrotes Carmen Eso Y a los eventos Y si se encuentran La cadenita Pasan y se la entregan ¿Tiene Facebook? Sí, este es un Facebook ¿Uno? Sí Permiso Manchoc Snack No, pues muchas gracias La verdad Muchos éxitos Estamos buenos Gracias Síganos a los 3 Síganos a los 3 Te van a curar 6, 6, 4 El chavirón Y el gorrón De Te van a mal A ver aquí Gorditas Ey, no insultes compa No, venden Carnitas Pero gorditas de carnitas Buenas noches Carnitas y gorditas El tabo Platíquenos ¿Qué traen Para el público El día de hoy? Traemos gorditas De carnitas De requesón De papa Taquitos de cuerito De surtida De chamorro Maciza ¿Tiene lugar establecido O puro evento? Nos ponemos en el sobre ruedas ¿En el sobre ruedas? ¿O en todo? En los sábados En la gloria Los martes En el pedregal Los miércoles En el alemán Y los domingos En natura Ok Hasta natura Con cajitas rellenas Lo puedes pedir De lo que tú quieras O de pura surtida Lo venden Pues ya vienen Rellenas de surtida De surtida Y también Podemos agregar extra Ah, ok Y aquí están Todos los poderes Desetera Algo bien Bueno, muchas gracias Gracias Brochetas El Barbón El Barbón ¿Qué tal canal? Muy buenas noches Platícanos un poco De lo que andas ofreciendo El día de hoy Aquí a la gente Que anda hambrienta Nos ofrecemos brochetitas De arrachera con pollo Arrachera con puerco De cuatro carnes Pollo con puerco Salsa búfalo Salsa barro Combinaditas Mitad y mitad Entonces no todas son iguales Puedes escoger ¿Qué carnes trae tu brochetas? Arrachera Maneja redes sociales Para que te busquen Facebook Facebook ¿Cómo se llama el Facebook? Brochetas el Barbón Brochetas el Barbón Ahí en el Facebook Para que vayan y los sigan Para que los sigan Sepan en dónde se va a estar presentando Igual lo pueden contratar Para algún evento O algo ¿Cuál es tu próximo evento? ¿En tu puerta carnal? Pues aún no tengo Lo que sale Esperemos que salga Eso es todo Muchas gracias Un kilate Eso te hacen un latte En una calabaza Es el sabor Bueno No, no Te lo hacen en una calabaza ¿No carnal? Calabaza ¿Qué onda carnalitos? Buenas noches Pinchumaderal ¿Qué venden? ¿Ventro gorchetas también? O están quemando motas Para pasar Entonces Dígame tu concepto ¿Cómo está la cura esa? Pues nosotros somos una cafetería convencional Pero a veces por temporadas Nos gusta como innovar un poco Y entonces esta temporada Lo tradicional es el latte de calabaza Y nosotros lo servimos dentro de una calabaza Así como en la imagen Sí lo he mirado mucho Este es el café Simón ¿Cuánto sale uno de esos? 135 135 En calabaza ¿Y el latte es de pumpkin spice? ¿O del que tú quieras? Por lo regular es de pumpkin Pero también se puede De cualquier otro Cualquier otro ¿Tienes lugar establecido? Sí ¿Cómo se llama carnal? Don Café Don Café Estamos en el bulevar de asoardas Por las huertas Las huertas Don Café Oye está bien caliente el café Guacha No güey es de la madre Está que el humo Pendejo Yo pensé que dije El che caliente El café está hirviendo ¿Qué va hasta que? El de pumpkin Pues en el café Ya nos ganan un poco de día Ok ok O dos meses Sí para que se jalen a probar Si no lo han probado Sí Y si no pues hasta el próximo año ¿No carnal? Y en diciembre Pues tenemos Beídas también Temáticas a navidad Órale Órale Qué chingón Y nos gusta innovar Ya está Muchas gracias Muchas gracias Éxito Gracias Buenas noches carnalito Pablo buenas noches Pelino Café Y Boba Platícame del concepto carnal Ok Pues primero que nada Mi nombre es Silberto Mucho gusto en conocerlos Y desde aquí estoy Acompañado con mis Con Cristina Y ya podríamos decir Que ella es La La buena La jefa La jefa Es la buena Es la buena Aquí es Samana En este caso es Elizabeth Y pues aquí estamos Los otros tres En el evento participando En este evento Con nuestro emprendimiento En este caso Es de café y boba Pero por este evento Como ya hay otros puestos De café Directamente de puro café Nosotros solamente venimos Con lo que es Este boba y smoothies Ah Bueno Nuestro emprendimiento Yo creo que tiene Que ya van para Un poquito del año Más o menos Que iniciamos con esto Yo creo que en enero ¿No? Sí Inicimos en enero En enero Ya vamos a llevar el año Estamos yendo a Más de este evento O sea Es como Cuarto o quinto evento Más o menos Sí La verdad que sí Agradecemos el espacio Y como ya saben Pues dice Pelino Nos encantan mucho Los gatitos Así que todo lo que va a decir Va a estar inspirando Por eso la temática No tiene lugar establecido Ah Puro evento Por ahorita Básicamente sí Pero Más adelante La idea es Eventualmente llegar Al punto De poder tener Nuestro lugar Y pues claro También tener nuestros gatitos Ahí Para que convivan Con nosotros Con los clientes Sí que sí Muy bien Muchas gracias En redes sociales Como los encontramos Ah claro Que si es Esto Pelino Café en Boba Café en Boba Ahí nos pueden encontrar Redes sociales Y todo Igual si en algún momento Quisieran cotizar Para algún En algún evento Privado Ya sea con Nuestro servicio De Boba Y Coffee Bar Este igual Por aquí puede ser Directamente Nos mandan un mensaje Y pues ahí puede ser Sin problema Mandamos Este Conteaciones Si Este Gracias Muchas gracias Mucha suerte Bonita noche Dice que Si van Si van Mi Este concepto Está algo bien A ver Platícanos Tú lo inventaste O qué No graba mi carnal Y la voy a echar su outfit Eso es todo Voy a echar el outfit ¿Lapones o chino? No ¿Qué pasó? Que se está mal Deja la Vignamita Vignamita A ver Platícame el concepto Ay Es el Bueno Es el El pelo también Es el estilo Lo tengo pintado Pero no El concepto es de comida vietnamita Por las raíces Que tenemos Tenemos un local En playas de Tijuana Está en avenida Paseo Ensenada En un jardín Que se llama Jardín Food Park A un lado De donde están los chochos Y este Vendemos algo diferente Como de comida vietnamita Por lo regular La comida vietnamita Que venden aquí Que es el fan Ajá Entonces Hay mucha Competencia con el fan Entonces Nosotros quisimos Vender algo diferente Y algo innovador Que se llama Revolucionar el concepto Así es Entonces Vendemos Batmins Son como tipo Southwaves vietnamitas También tenemos Gyozas Dumplings Wantons Eggs rolls Las gyozas Son de cerdo Me imagino Las gyozas Son como los dumplings Sí, sí, sí Pero con cerdo ¿Elleno de cerdo? Así es Cerdo con camarón Ya vas a ver tú Más que él Ya las he probado Es que es cerdo Es porque es cerdo Ya las he probado Ya las he probado Y pues entonces Es eso Quisimos renovar Y sacar algo diferente Para poder Vender algo diferente Al cliente Muy bien ¿Y cómo te está yendo El día de hoy? La verdad Me está yendo bien Sí, qué bueno Sí, este Cada tanda que Que hay de los pausas Hemos vendido Y está muy bien La verdad Para ser la primera vez Que nos presentamos A un festival Se me está haciendo Súper bien Qué bueno Alguino de huevo Sí Vendemos de huevo Me sopla Vendemos de Este Tofu De Vegano Que sería Pura verdura Un batmins Es como una torta mexicana ¿Qué vas a dar este de vegana? Pero Lo que diferencian De una torta A un batmins Es de que literalmente Siempre el ingrediente Va a ser el pepino Y el pate Entonces esos ingredientes Siempre van en un batmins ¿Qué le puedes meter Lo que se quiera? Y me lo se quiera Muchas gracias Muchas gracias Y acá no Tos compas Ellos ya han ido Al Secud Estos bastos Sí La él y yo La otra vez Compramos una Están muy ricosos A quien Ciudad Cuando llegue Este vato Amos con A las 6 6 Y en todas las redes sociales Para que nos guste A Beguen Bien recomendada Recita La neta Ya tenía gusto A probarlas Algo bien La él le gustan Con puras salchichas Oye Pero por qué Te asusta Este vato Pues míralo Aquí sí le da la luz Allá estaba oscuro no hablo recio porque está la música oye oye estás haciendo que se equivoque ya saben aquí lo que sobra son aderezos la neta eso es todo para tres personas no carnal para compartir bueno para un güey como éste el exquisito para tres personas normales y así es uno con mis compas algo bien algo bien a ver está haciendo fila correcto adelante adelante es que dice este vato que ibas a tener algo que nos iba a encantar es que después de dos años aquí que le gusta la alchicha alemana se la puede mostrar ahí ándale mira 100% carne hecha a mano amigo miren dale la probadita ahí mira el huele del fein el huele del fein si te gusta el huele si te gusta el huele si te gusta el huele ay 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 que delicia lleva saxita estilo chimichurri chimichurri que no puede faltar hermano, le ponemos tres mitades de chorizo argentino Jimito, sácate el de Messi le ponemos la de Messi y si no la deje no se lo puede dar sin pan sin pan, si se lo damos pan dice con un bote de vaselina no puede faltar ¿y esa madre que es? es es un pepinillo con lo que no es lechuga col col, no? chucru chucru caserito chucru caserito es muy argentino también es muy argentino pues ahora si que el chucru, la alemania el repollo por petado ¿qué le damos a mi amigo? un choripán o uno alemán ¿en cuánto le sale un choripán a la gente? 140 pesos 140 pesos cero, cero soya pura carne pura carne nada de cochinero miren lo que, vamos a prepararnos de ser los fabricantes papá a ver no hay una casa en ellos páralo o sea, ¿tú trabajas aquí o qué pedo wey? no, pero entonces, ¿por qué chingados te opine y opine? desde que vi esa madre y el vato está a un lado desde que vi esa madre eso que era para ti wey ¿por qué? lo viste y sabías que era para mí el tamaño wey porque soy alemán hey, deja ya de estar tragando bueno, lo va a probar mamón haz la cara, la cara ya le conozco esa cara chorizo fresco, chorizo mexicano ¿va a decir algo? a ver, ¿qué? choripanes para aquí a ver, a ver, a ver aquí está como hacen el choripanes ¿choripanes para quién? para los amigos de Freti va, voy para allá ese pan se ve perrone hecho en casa, ¿ah? también el pan lo hacen ustedes puro artesano este sí no lo hacemos nosotros, pero pero lo compran el choripanes no, sí, sí es masa fermentada pues está, está muy bueno el pan, mira una esponjita, pa miren lo que y para tres mitades tres mitades para todos los golosos aquí tenemos ahí te va el mole, mira abiertico vamos con uno vamos con dos y vamos con tres aquí pasa, mira pasa el pedazo acá primero le ponemos el chimichurri chimichurri ahora después chipotle chipotle hey, pero el hijo del muchacho que es el chipotle ah, ¿neta? sí, güey ah, te creo después se aguanta y salsa de perejil dijo con todo yo, ¿qué dijo con todo? para que se paniqueara, pues ahí está argentino argentino ya está ya está ya está tu choripán, carnal mira, papá agárralo, eh algo bien, eh algo bien gracias gracias a ti así es que déjense caer origen mextis charcuterie artesanal tienen el dogo alemán con salchicha alemana bratwurst y el dogo argentino choripán con ruedas con ruedas nos ponemos los viernes en el soler los sábados en el tequiotai los domingos en los panchos russaritos y los lunes en playa de tijuana así que amigos recuerden también nos pueden conseguir todos los viernes en el sobre ruedas del soler los sábados nos pueden conseguir en el sobre ruedas de otay los domingos en el sobre ruedas de los panchos en rosarito y los lunes en playa de tijuana ahí estamos esta es nuestra página origen mextiso oficial desde facebook ahí nos pueden conseguir y aquí estamos dándoles sabor en tijuana se come choripán en tijuana le vamos a dar choripán así que recuérdenlo y si no quieren pan es puro chorizo y si no quieren pan es puro chorizo y si no pues la de Hitler ya la conocen alguien se saborea por ahí eso es es todo carnal muchas gracias todo el team todo el team vamos a agacharito para que salga el lobo ahí está hola buenas noches que le andan ofreciendo el público a ver platícame de esa bebida que traes en la mano es mi mezcal es un mezcal espadil de 40 a 45 grados y mezcalitas de jamalli y de pepino ¿quieres probar el mezcal? a ver poquito y este tiene mezcal este este lo preparo ok todavía no lo tiene ahí no lo tiene es la pura agüita de pepino ¿de qué es? ajá es el pepino concentrado de pepino ah ok ahora el mezcal solito un poquitito la voy a dar de 40 grados ok el mezcal de 40 grados y esto se llama la mezcal del sol es mi marca 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 está muy rico y ahora definitivamente doy del que estoy con el máximo es de 45 grados ay o sea que este es el bajo ese es el 15 grados ¿en serio? después de la comida ¿cómo se lo toca? para ampedarse sí está muy rico sin comentario sin comentario es el de 45 grados ¿me lo hubieras hecho aquí mismo? a ver este es el 45 grados con este se me van a curar hasta las heridas las internas y las externas ya es un poquito más ay cabrón es un poco más fuerte es ahumado igualmente porque sigues que no es padre ¿quieres pagar el mezcal? claro está ahumado a la hora el empatamiento ahumado a ver pero platicame de ellos a ver primero es de ellas es mi marca se llama la autoridad del sol apenas está fuerte apenas lleva un mes que salió porque el patallero ellos se que se tuvieron tener los papeles tener los parvete ya está disponible en varios restaurantes de varias tiendas y pues dije es momento de presentarnos en el mexicanos cafés va muy bien ¿con qué? ¿qué onda? bebida con agua frutal con las heridas del corazón con las heridas del corazón a ver Rosita mira ese esté en 40 grados está bien suavecito huele fuertecito el otro está bien el otro está bien power el de 45 está machín está rico está rico está bien rico oye rico ese es de 45 es un poco más fuerte ese sí vete despacio yo todavía no me lo acabo mira la recomendación es que el primer trago le des no te rayes una lengua está fuertecito no te lo pases no te lo pases no te lo pases no te lo pases todavía no me lo acabo ay perdón tranquila tranquila es que estoy grabando este está un poco más fuerte este cuánto tiempo tiene este 45 grados alma perci hola hola en la calle 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 uh Rafita este pega de golpe no y de golpe vas a caer en el piso el rato vas a ver no si si de calidad no caes de tu no lo bueno del mezcal es que tú solo te vas nosificando o sea no te llegas de fregaza si tú no lo sabes ay no manches siento que no lo puedo así de alguna no no te digo que este lento pero está muy rico pero está muy rico el otro el mezcal se toma cerveza o será que me gusta algo más fuerte dijo el mezcal se toma cerveza la muchacha la hay pero si se sintió lo humado si y esto si está pero es muy poquito alcohol como el tuyo no lo tomaste como shot para que se te alcance a bajar o que el golpe no siéntelo haz un besito siente el paladar ay ay jajajajaja también míralo míralo me digo tómate los laes que yo ya me corte el limón pues si no es tequila wey esta bronce naranja 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 siempre hace esto mamá ya dame mi teléfono están robando yo no me lo he acabado es muy rico ¿Y? ¿Bosca o qué? Es pescado Es pescado Es pescado ¿Así te dio? ¿Me dio del fuerte? ¿Sí? ¿De un par de $45? Déjame ver el de $40 ¿Me quiere andar mareado? Es una carantona nanca Las recomendaciones es que en primer lugar a la lengua Aquí va a estar el mezcal Disponible Hasta la una de la mañana Disponibles aquí para que me dejen venir Que me sigan en la Autoridad del Sol La Autoridad del Sol Facebook e Instagram Facebook e Instagram La Autoridad del Sol Entonces que le beso y yo Agárralo, déjamelo en la punta de la lengua No son tres segundos Pero el puro líquido Agárralo Y déjamelo en la punta de la lengua A dos o tres segundos Es el aire Y ya como que agarra sabor Y luego pasa Y luego trabaja ¿Y lo dejan pero tomo todo? No, no, no es tequila Así le hago cada rato Mira, ya si quieres ya no te lo dejes Como que tan conscientemente En la punta de la lengua Pero como que tómalo de punta de la lengua Porque el mezcal no se toma Se besa O sea, para ponerme pedo con mezcal No, si puedes No, pero yo tardo más pues O sea, es para la gente que no es muy desesperada Es que el mezcal se destruye Porque el mezcal la diferencia de tequila Ante la norma de la ley El mezcal, así como lo sacas de la tierra Así lo coces, así lo destinas Y así está Y el tequila le puedes meter azúcares Y sabor Y el mezcal no El mezcal es puro Si ustedes se corren con mezcal solo No le taturan Porque es bien puro Pero si el mezcal se disfruta Quiere sensacionado Pruebale la narizita Ayos Ey, es nuestro Hey, es nuestro Es nuestro Es nuestro Conductor designado Ya me la estás poniendo Peda Mis mala recomendación No siempre tenemos La mala de disfrutarlo Si, disfrúenlo Toma un beso de tu marido y y y y y y y y le voy a pedir que no está alimentando los por dioseros el día de hoy algo bien algo bien y la prueba no lo más para que ver la calidad de chamol la calidad de descarchado hola meli que onda donde andas por que no viniste hoy que tal padre aquí tu hermano el descarchado va todo va con todo es un menjurje secreto también pero no pero no aquí la el y el y el y el y qué tal te llevo otro nivel te llevo otro nivel pero la neta si es que déjense venir borrachos no no es para bajar el avión entonces no para grabar como lo preparan no tiene madre la neta tiene la oportunidad de buscar el vaso estanchado no 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 o el que que sé que e bueno es la neta dónde o soy Clamatos, bichos. Clamatos, bichos. El descarchado está bien. Vamos a hablar. Bueno, ya lo dijimos, pero dijo que era secreto. Háganle así a las cookies. Muy buenas noches. Platíquenos un poquito de lo que le ande ofreciendo al público el día de hoy. Es el S'more. Es el S'more. S'more, con bombomol, chispas y galletarras. Le tenemos las retelbes que están aquí. ¡Tiembla! 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 ¡Tiembla, pero estas son caseras! ¡Míralo más! Es como el Cookie Monster, parece, ¿no? El Cookie Monster. El Cookie Monster. ¿Quienes este compa? Disculpe, va a comprar para hacerle un espacio impase. No, nomás este de metiche. No, 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 no. ¿Algo bien? Platíquenos un poquito, Doré, se llama, o Doré, ¿cómo lo ponemos? Doré Bakery. ¿Tienen algún lugar establecido, o cómo se manejan? Bueno, nos estamos poniendo, tenemos como dos semanas, tres, poniéndonos en la calle del hambre. Ok. Ahí estamos a un ladito de las Flores. Estamos viernes, sábado y domingo, de seis a diez de la noche. Seis a diez. Se nos pueden encontrar el fin de semana. ¿Manejar en Facebook? Si tenemos seis en estas, por si más. Aquí está, aquí la otra. Aquí la otra. La que vayan en los sitios y vayan y compren. En la calle del hambre. En los Estados Unidos. Sí. Sí. El primero, no ocupan ni tan lejos. ¿Qué precio tienen las galletas, amiga? 50 pesos. Mira nomás, 50 pesos. 50 pesos. No. Aquí si es galleta de Andacombo, cujito, le están ganando un dos mil pesos. Algo bien, aquí 50 pesitos. La estrella es el de S'more. Es el de S'more. Este, este era. Este es el de Andacombo. 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 Es más, le voy a comprar uno. A ver, a ver, porocicón. A ver, primo. ¿Cuánto cuesta este? Señora. Le va a sacar sangre a la piedra, eh. Para que este vato pague algo. Con la de Soriana va a sacar. Con la de puntos del Calimax. Pásenle, pásenle. Están bien ricas y baratas. 50 pesos cualquier galleta. Pásenle, pásenle. 50 pesos cualquier galleta. 50 pesos las que gusten, eh. Diles, esas son las buenas, señora, eh. Esa está bien buena de Soriana. No, 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 no. No, 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 no. Red Velvet. La del Cookie Monster. Watcha. Este, el de... ¿Qué? Cambio. Ah, no lo quiere. Si la pagué, Irene. Para que no nos desigones. A ver, esta es la famosa. Cookie Monster. Primero, gracias por tu compra. Con la gran logo, no, porque lo va a poner en pedo. Gracias. Esta es la famosa. No lo estamos esperando. Cookie Monster. A ver, dale, pégale una mordida. Pégale un llegue. La neta, mira, la neta. Hasta la pieza, pégale la mordida, güey. Oye, combina con la burrita, carnal. Oye, combina con la burrita, carnal. Guachera. Toma una foto. Aquí, Kiki, espérate. En este. Pariente, andamos aquí en el Parque Morelos. En el Escafez. En el Escafez. Primer vez que compra algo y quiere foto el vato, güey. Pagó. El Chavirón. Ahí anda. Pariente. El Pariente. Ay, así como me la mordé esta noche. Porque trae puras cosas que le combinen con la ropa. Hasta pasa es validoso, ¿verdad, güey? Oye, ¿pero a esta chaval ya no le queda? No, 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 no. ¿Ya? Próximo año ya no, güey. Es marca barre. 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 Va a reventar. Lameo, güey, el botitas. Bueno. A ver, te la voy a probar. Mira nomás, receta. Ustedes lo saben, mira. ¡Ey! ¿Cuál es esta nomás, receta? Tiene dos galletas. Tiene dos galletas. Tiene dos galletas. Tiene dos galletas adentro. Y por cincuenta pesitos y la... ¡Ah! 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 Ahí se ve la otra de adentro. Levántala, levántala. Mira, trae adentro como una Oreo y aparte una de choco de chip. Y aparte tan rellenas de esa madre. A ver. Que salgan los dos. Lo voy a morder donde tiene. Una discreta. Una mordida discreta. ¡Ah! 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 Es para que vean qué piojos son estos güeyes. En lugar de que cada uno compraba su galleta, me andan quitando mi galleta estos piojos. Es para que vean cómo, para que vean cómo son de piojos estos güeyes. Los lunes. Flores, y con Pio. En la calle del hambre, viernes, sábado y domingo. Y lunes. De seis a nueve. ¿Domingo, no? 50 pesos cualquier galleta Saludos a mi prima Que es la única conectada del live Gracias prima por apoyar a tu hermano Ah que tus tarjetas esas las debes todas Gran Lobo Siempre en los mejores eventos Estos compas Siempre poniendo pedos a todo el mundo Aquí estamos Como les va carnal Gran Lobo wey Gran Malo es el otro El pinche influencer No el Gran Lobo Eh pues te dijiste otra cosa Yo estaba buscando a Luisito Comunica Acá tiene surtido Vario mira Que tal esa pisteera ahí carnal Que era ese Arándano con mezcalito Ah arándano con mezcal Ese se ve que debe estar perrón ¿Ese qué hay que hay? Bueno ¿Quieres probarlo? De ese sí yo El arándano con mezcal Frío 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 Lo vengo sacando del cielo A ver A ver Arándano con mezcal Un tropedo ¿Cuánto sale una botellita de esa? O sea 300 pesos Y dos por 500 Debe ser 500 Está bien rico ¿Qué probar este? ¿Ese qué? Arándano con mezcal Un chilo Un chilo Un chilo Gran Lobo ¿Cómo es la marca? Ese es arándano Arándano con mezcal ¿Qué es el palado? Algo bien Este es el que probamos ahorita Arándano con mezcal Está bien rico Pero todo lo que estos guapos Ay, déjame poner este acá ¿Este qué es mi hermano? Camarindo con mezcal Camarindo con mezcal Vamos a ver Este está más rico que el de arándano Está muy rico ¿Cuál traes? El de tamarindo Mira, le queda una probadita Este está más rico ¿Tú tomas el otro? El de tamarindo ¿En cargo? ¿Vas a ahorita agarrar? Míralo, míralo Presumiendo su galleta Primera vez que paga algo Y tiene que hacer un en vivo Un en vivo Para presumir que compró una cookie ¿Qué estás haciendo? ¿Con tu galletita? Sí Tuvo que hacer en vivo Porque la pagó El team El team más tarde de Tihuala El Chavirón no te trajo la gorra Cuando te da acá Pero vengo de Chavirón Me trajo el chaleco Para pedir el putazo Cuando miras Un chaleco de esos ¿Qué es el pelionero? ¿Por qué son los buenos de navidad? Son los que te roban el aguinaldo ¿Qué sabes tú de aguinaldo? A ver, platícame Yo tengo aguinaldo ¿Cuál es tu último día para que te lo den en una empresa? El... El 3 Que a mí me lo den el 3 de diciembre El 12 que es tu cumpleaños El 12 que es mi cumpleaños ¿Cuánto tiempo te toca el aguinaldo por un año? Por un año me tocan dos semanas Ok, ¿y por dos años? Ya... Cuatro semanas Tú que sabes de trabajar Se lo van caminas en calle ¿Qué? Está vacío Ya, ya acabaron Lléguenle, lléguenle Pésenle Yo, 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 yo Yo lo voy a vender Déjame una gordita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no es gordita? ¿Cuál gordita? ¿Qué le damos? ¿De cuánto? ¿Qué vende jefe? Pues vendemos gordita Y tenemos muchas ganas de vender ¿Gorditas? Pero preféransela con la mano izquierda Por favor ¿Qué pasa con la mano izquierda? ¿A qué dice orden de cinco flautas? ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué pesadillas de tres? ¿Por qué me dice usted que vende otra cosa? ¿Tiene menú secreto? ¿Qué pedo? Sí, como el... ¿Cómo se llama? Como el enanado Sí Tiene el menú secreto Oye ¿Qué le pasó en la mano? ¿La metió en la aceite? Eso no le importa Estamos aquí metiéndole ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a preparar? Tenemos gorditas, tacos Tostadas, tostadas Tostadas Cozole Cozole ¿Dónde se ubican? Estamos en la calle El Hambre No ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos ubicados? Estamos al lado del Parque Morelos Estamos al lado del Parque Morelos O sea, aquí al ladito pues Saliendo de aquí pueden ir allá No, ahorita estamos en el Parque Morelos Por eso, estamos al lado del Parque Morelos No, pero ¿Dónde se ubican ellas? Para vender Aparte Por eso Aquí están Solo para eventos Solo para eventos O sea Nos pueden encontrar en todos los eventos ¿Cuál es el nuestro próximo evento? ¿Cuál es el nuestro próximo evento? ¿Cuánto? El Emprende Fest El Emprende Fest El Emprende Fest El Sabor de México ¿Y si se llevan a la mascota esto? ¡Caldado! ¿Si les ayudan algo? ¿Qué piensas tú? A poner el puesto Pongo el puesto Quito el puesto Soy el viene Es el que degustan Antes de ponerlos a la venta Para que vean Soy el que tiene pruebas Y eso está bien Bueno Está bien reclutado Esto fue el primer enemigo Que hacemos en la página De los Barreones Y ya tenemos el primer conectado Vamos a ver ¿Quién es el afortunado? Tú fuiste, ¿sabes qué? Tú te definiciaste El primer enemigo De los Barreones Fica Te vas a ganar un premio ¿Un pozole? Que vengas por un pozole Pero vienes hasta las 12 de la mañana Carnal Si no vienes ¿Vamos a ver el primer enemigo? Te voy a comprar un chorifante Ya yo Esperemos Esperemos Ya se fue Ya se fue ¡Ya se fue! 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 ¿Es un panel en el primer rival? ¿Quién era? ¡No, no! No sé! ¡No salió! ¡No salió! Bueno, gracias amiga Gracias ¡Trompitos! ¡Trompitos! Aquí venimos aquí los trompitos mira A ver Platíquenos esto Estos trompitos son los que me daban la secu Wey Estos trompitos ¿Así te los dabas? Sí, me los dabas Sí, es del barrigones Se me apaga en el barrigones Cuando se dice público nomás No sé qué onda Ahorita se conectan ¿De qué son amiga? Es carne de puerco adobada Se preparan una camita de tortillas Ponemos el trompito arriba Le ponemos cilantro, cebolla, limón, pepino, guacamole, salsa y piñita asada arriba también ¡Ay papá! ¿Cuánto le cuesta uno de estos a la raza? 150 150 Entonces va sobre una tortilla Sí, se ponen una camita de tortillas Ponemos el trompito y así se lo quieren comer como si fuera elote O se le quita el palito Queda arriba de las tortillas y ya quedan como tal Pues ahorita que llegan esos güeyes que están bailando y bailando ya, ¿no? Sí Están bien cansados para que llegan con los trompitos ¿Cuál es tu próximo evento? ¿Cuál es tu cuarto? Tenemos el emprendedor fest En el secundio Sí, ahí vamos a estar presentes Ya, son muy recomendados los trompitos O sea, ya no se me van a dar para el parte Guaraches el teco Siempre el Guaraches el teco en todos los eventos, ¿eh? Sí, siempre está hasta el tronco ese Sí Vamos a ver Existe evento donde no te presentes, carnal En todos lados está Guaraches el teco Y siempre lleno ¿Cómo está mi amiga? ¿Cómo está mi amiga? Platícanos La flor, ¿eh? Ah, la flor ¿Ese? Esa es la chica ¿Ese de qué es? ¿Es una gordita o qué es? Esa es la chica de Guaraches Ajá, gordita de Guaraches Eso es todo ¿Qué quieren ver? Andamos visitándolos Como siempre, darles un poquito de promoción Guaraches el teco Hasta en Tecate nos los hemos topado aquí al compa Guaraches se te pone en todos lados, ¿eh? Sí Así debe ser Tortas de Chilaquiles ¿Qué onda mi carnal? Platícanos un poco de lo que le andan ofreciendo a la gente el día de hoy Tortitas de Chilaquiles En pan focaccia Es un pan a base de papa Tenemos verdes o rojas O combinadas Y todas llevan pollito, queso Este, cebolla, cilantro y crema Buenísimas ¿Cuánto le sale una de estas? ¿70 pesos? Y se ven bien power Bien reforzaditas Buenísimas Calientitas ¿Cómo se ven las preparan? Como se ven las preparamos A ver, dame una roja Claro que sí Vamos a probarlas ¿Va a tragar más? Con todo ¿Qué? ¿Va a tragar más? ¿Tú la vas a pagar o qué? No, pero A ver, ¿qué he tragado? Dime, ¿qué he tragado? Nachos Nachos ¿Qué más? Elote El elote El elote le probé una cucharada Una galleta La michelada ¿Qué hace, por cierto? ¿No le gusta el tuétano? El coraje El coraje El coraje El coraje de hace rato ¿Eres mi nutriólogo? No, pero con el coraje de hace rato Y con todo lo que estás tragando Te puede dar un infarto Ah, pues Hay paramédicos ¿No? Ah, bueno Sí, sí, sí Pero bien feliz No metas tu pinche teléfono En mi toma, cabrón Ah, perdón ¿Ya has probado una torta De chilaquiles? Sí Pero no en ese tipo de pan Ah, ok, ok, ok Dinos mientras Tus redes sociales Carna, ¿dónde te encuentra la gente? Aquí estamos de este lado Son las tortas de chilaquiles ¿Tienen lugar establecido, carna? Aún no hay lugar establecido Pero pueden Ahorita todo es por internet Para eventos No pueden ver No, sí No se dio No se dio No se dio Mira, graba la cara Oye ¿Qué tal? ¿Por qué gritas, güey? ¿Eh? A mí, creo que está sordo Güey Mira, aquí la música no llega hasta acá Güey, estamos Lá, así cerca Los tres Si se conecta uno de barrigones Click a hoodie El Eddie Ya se conectó el Eddie ¿Eddie? Ahora toman puros aguachiles Ahí está, pues te voy a chiles Eddie Bien recomendado, pues te voy a chiles Eddie El primero que se conecta en los live de los barrigones click a hoodie Si te dejas venir, te vamos a comprar un choripán Si te dejas venir, ya hay un pozole ya Y hay otra persona Pero no sé quién sabe Tienen hasta la una de la mañana para caerle Pueden escoger entre un choripán una torta de chilaquiles Patrocinada por los barrigones click a hoodie O un pozole O un pozole Yo te voy a pichar una galleta de postre Ándale Ay, no viene Ay, madre Pero tiene que venir ahorita Se vale 50 pesos este rojo Ahí está bien pedo ahorita ¿Qué es todo, carnal? Nos vemos mañana en el cuchifero Sí, cebolla No se vaya, venga Y que salga volando Está grabando el chavionco a YouTube ¿Qué? ¿Este? Ya lo conozco Que no se cae el hocico ¿Este ríe? ¿Este ríe? ¿Este ríe? ¿Este ríe? ¿Este ríe? Ahí va Ahí va Ahí está pagando al muchacho Muchas gracias ¿Vamos, chunga una tortita? Gracias A ver, tú, Cholenkin Determino tantito ¡Avalo! ¡Detéjlo, gordo! Te corté, te vas a tomar una foto Muchas gracias Así como que Como que le estoy jugando la mamada a YouTube En 3, 2, 1 ¡Avalo, chavion! ¡Acábatelo! ¡No lo estás grabando! Está bien chavionando el en vivo Yo pensé que tenías pendeja en la mano Pero estás pendejo en todo ¿Ya ando pedo con la de Gran Lobo? ¿Qué vas a hacer en la calle? Eso es para... ¡Ah, qué chingado, pues! ¡Grábalo tú! ¡Ah! Ya pude yo, güey Dale Miren, es el De mover puestos Le paga algo este güey ¿Por qué? Está emocionado porque Porque se siente pagar algo, güey Dime tú, ¿compraste una galleta? Yo tengo chingos de video pagando, güey ¿En cuánto tiempo te acabas esa torta, Chavion? ¿En cuánto tiempo? Si fuera reto No, no, no Dime, no Si fuera reto, ¿en cuánto tiempo te la acabas? ¿En cuánto tiempo te la acabas? No, en unos menos de 5 ¿Eh? ¿90 segundos? ¿Uno? ¡No, no! ¡No, no es reto! ¡No, no es reto! ¡No 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 es reto! A ver Si empezamos y 40 segundos se le gustó ¡No, no, no! ¿Cuál dice raza? El 90 dice... ¡Hey! ¿Quién te digo a ti? ¿Quién te dijo a ti? ¡Ay, no! Y lo dio para macularle ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Está bien, bravo está? ¡No! ¡Está bien, caro! ¡Muchas gracias! Gracias, hermano ¡Está bien, hermano! ¡Está bien, hermano! ¡Está bien, hermano! ¡Muchas gracias! ¿Qué mejor que le gustó a ti? claro familia debe apoyar para que un día nos mantenga a la señora agarrando su cura cual señor amelie las arreglas y el cual se llora algún día tu hermano va a ser famoso rapero ya voy por ser rapero vamos por ese estar cree que eres su mamá como se llaman esos hubo no pero como esa línea de juguetes de la marca y no le puedes poner a bram habrá mucho ya tiene su nombre se parece que es un mamá y no se ha metido en una preguntando lo que no le importa compadre gracias gracias y van a pagar fiestas y posadas armando su pelea eso que ni que sonríe y abre los ojos y no no te ves en el vídeo ya sé lo que vamos a hacer aguantame ahí está ahora sí aplaudele carnal o pues ponle que fuera tu payaso baboso pues si güey baila y hay foto y hay foto y hay foto con el compa a ver bote ahí con él no toma una foto vamos a tomar un poco oscuro ay carlos brilla bien machín eso brilla bien machín está chapeada en oro hay que brincar no carnal otra vez tenemos otro concepto del poque del poque explícanos que es eso es un bobo un bobo con pescado crudo lleva arroz una cama de arroz pescado crudo y ahí es ya ves estás tan prieto que no te ves hazte para la luz a ver aquí se ve van a preparar ah era como ese triangulito es como el que nos cogimos allá en el sobreruelo si mon ah era el de los aceites y trae el molde el molde y yo creo que lo hace a mano todo un aligri de ya pero ya ya neta nunca han probado el poque si ya en el mundo divertido neta? no el poque es como polo pero te gusta el pescado crudo si no te gusta otro no te gusta es una exhibición es una exhibición es una exhibición de hambre así le dices a tu señores estoy grabando como lo hacen No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y yo ando bien lleno como le voy a probar hazlo del alga se come no? si se come no? si si y dale pues te comes el papel que no te comes la alga que tal? que tal chavirón? su mezcla de salsa esta bien perro de la anguila resalta mucho ah? de haber sabido de ser sin barrera pues te hubieras dejado caer la greña aqui esta a las 2 de la mañana si tu alcanza? esta bien pasado de la anguila carnal algo bien el hecho de que tenga todas las salsas le da resalta los sabores algo bien esta hecho con amor denle y porque esta bien y eso nomas es porque hay un chingo de mas cosas que ahi tenemos calidad pues la verdad calidad si sabe planeta bien recomendado domingo los panchos domingo los panchos martes en el soler atrás de la gasolinera pues el rumbo es el martes no? es en el puertomas aquino por la entrada donde esta la farmacia el ahorro esta camisita si ya esta en el instagram ah ah para los años que ves no? y facebook también ahi si cuando esten ahorita quédense ahorita les armamos un rollito bien perro de sushi tambien a ver sushi manchoso que tal? que tal? das a la traduccion para que lo prueben? que tal? que tal? que tal? que tal? que el onigiri es una que se va a vetar un rollito el compo si 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 pero veniste a ponerle tu toque pues exacto ahi es donde donde entramos nosotros y y el sazon ehh pues el secreto es tener unas recetas manchosas exactamente manchosas porque al mexicano y al tijonense nos gusta comer bien no? no estamos muy lejanos de agarrar un onigiri y de hacer un onigiri aguachile no manches eh? la neta oye y si va y si va la neta pues le ponen mariscos mira le ponen mariscos y le ponen verduritas que lleva la aguachile? pues lleva pepino cebolla lleva pepino cebolla y camarón que le vamos a hacer nomas? agregarle picante entonces que es lo que nos gusta no? entonces hacemos un onigiri de ese relleno y ese es nuestro toque no? y aparte de la frescura osea el hecho de que yo te lo venda fresco al momento es la clave porque si yo te lo vendo refrigerado empaquetado da nada que ver pues ya se le va todo el aspecto de cebolla si 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 no hay como sentir la frescura en cada bocado exactamente que nos vas a preparar aqui carna? pues aqui vamos a hacer un rollo un rollo que se va a dejar que es la greña de nuestro chef rollo california en california o algo que todos lo conocen ok le vamos a meter y ahorita vamos a ver el siguiente paso de ya lo que el toque que le dan a ustedes lo vamos a empanizar y lo vamos a hornear en queso fila en queso manchego ah caracas osea que ahi viene el toque manchoso no? ahi viene el toque manchoso hoy se la rico el compadre ya tiene varios años de experiencia si no no entre yo y el hacemos 22 años de experiencia ah es claro si el tiene 21 jajajaja yo ya puse uno no mas yo conecto a mi prima jajaja el 21 años de experiencia yo no mas uno si eso me abandono bien crunchy bien crunchy carnal es lo que te voy a decir en esta pagina deberian hacer su tiktok que es el tiktok los tres puntos bailando que es el tiktok que es el tiktok que es el tiktok que es el tiktok vamos a ponerle un poquito no mas de de su tiktok machego no mas le echamos chipote y ya machego pero bien mira este en vivo compartanlo compartanlo saludos lo vamos a hornear todavía le falta una horneada todavía le falta una horneada todavía le falta una horneada el chef ya nos ya nos tiene nuestro resultado plato para su horno plato para su horno plato para su horno plato para su horno y este es el resultado de un rollo gratinado que nombre lleva esto ya se le pusimos no le pusimos Lupe es un California gratinado con queso machego vamos a llamarle el escarroll 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 el motor seguimos con la luz gordo no usas tu mano buena suh y no se la malo ju-jajaja no te riees guapo cuationo mas reciba cuento para enfrente Para que te dé la luz Porque estás muy prieto Está caliente Traca Sin palabras Bien recomendado Quiero que veas Cómo se queda aquí el quesito Ya sé por qué la gente te gusta Quesito manchego Vamos a agarrar Deja acá mi tenedor No te vayas a morir Con la virus No voy a hacer Checa tu queso Checa tu queso Ahí va Espérate me quedo un poquito Chef Bien repado la letra Queda bien crujientito Machín Para ver esto en el hornito Cuando lo empanizó lo frío primero Te puedo decir que el queso es calidad El queso es calidad Todos los productos son japoneses Todo esto se llama panko Y el otro es tepura Todo es japonés Así que Esa es la parte que tratamos de cuidar Tiene las salsas Que le ponen El ajonjolí negro ¿Cómo se llama este? Ajonjolí negro ¿De hecho un poquito más dulce o qué? Un poquitillo Su arrocito Su buena chingazo de queso crema Su surimi Y aguacate Y aguacate No sé si soy el crunch por hoy Está bien Pruébalo Espérate canal Espérate 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 Déjalo Espérate Oh déjame a mí Piche Yo te dije Espérate Espérate Si 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 me dijiste No El primero no se hace Agar al sushi Ya Mira Lo voy a agarrar con las dos manos Tiene quesito Ay Va ¿A poco no tiene un crunch Bien perrón? Era el lleno El lleno El lleno El lleno Y sigue comiendo Está bueno güey Está delicioso Va a comer otro Espérate Espérate Porque se queda pegado con el queso Otro pedo Su shine No y deja de eso Ya había venido a tragar aquí cuando llegó No Yo te vi en tu en vivo Tragando aquí cuando llegaste a una prueba Si No me acuerdo Y hasta dijiste Poquito porque vengo de otro sushi carnal Y dice que no es mamón Y dice que no No me acuerdo Mira El chavirón El chavirón Ya las he probado yo Están bien pasadas de lanza Pero Están en playas Ya no tiene pero que bueno Porque eso venía A acabarse con todo lo que venda Y eso quiere decir que la neta está bien bueno ¿Los encuentras en playas? En Paso de Sena Están casi en tu perro ¿Y en el Soler? No ¿Ya no? ¿Adentro del Funing? ¿Ya no? Ya no Ya no Mejor lo usamos como bodega Ok Bueno Vamos a un espacio Entonces Si quieren salir Fue nuestra opción Ok Pero en playas Unos otros puntitos Hay que sacar una encuesta Y a ver que tal vez Mariano Florido Wow Otras sonitas Pero en playas Solo un boom Que bueno que vendiste todo Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Pero querés una galletita? ¿Le puedo ofrecer una galletita? Oye Pero Están también en el Cochifés Si También estamos en Cochifés El día de mañana Vamos a ir para allá De 10 a 10 Queremos allá 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 Yo creo que sí va a ver Tienen que llevar más ¿O quieren de suave y crema? Yo una suave y crema Una suave y crema Que tremendo Digo ya que los desercien Ahorita No 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 te preocupes No te preocupes Que bueno que acabaste Te se trata Nos da gusto Y acabamos muy rápido Ahora sí que gracias a la gente Al público En Cochifés En playas Y aquí también En el Cochifés ¿Galletitas? Yo no Yo Es de cappuccino El barquillo A ver yo quiero Una galletita Tú también Mira ¿De cappuccino? Mira ¿No? ¿O no? No estoy viendo Hace el paso Con la mano No sacan Ella Ella es que la saque Ahí está Vienen como nada Con el crema Le quedan bien ricas Claro, claro Y al día de mañana Te vamos a estar en el coche Dame esa patrocínanos Con churros cheesecake Con brownies Totalmente casero También mazajajaja Muchas gracias La verdad Ay, qué bueno que le gusten Por estar Los esperamos Muchas gracias Sí, gracias De eso te trato Esperando que vengan por mí Porque yo tengo frío Oye, y todavía me encicamos, ¿no? Yo que salgo a las dos de la mañana Yo que salgo a las dos de la mañana Hola Buenas noches Bienvenidos a Ramón Artesanal Platíqueme un poquito De lo que trae el día de hoy Claro que sí Tenemos galletitas Estilo Nueva York De diferentes sabores Son artesanales Por la combinación De dichos sabores Tenemos la de Tocino Amado Con chispa de chocolate Y el maple Preche con chocolate Oscuro y caramelo salado Tenemos brownie Con topping de cursing Con rices Tenemos lotus La de kinder Rellena de rutela Oreo rellena de Oreo Verde en cake Red velvet Con chocolate blanco Roll de canela Rellena de roll Churro Rellena de dulce de leche Tenemos también La deliciosa de bombón Con chocolate oscuro Y galleta de vainilla Tenemos tres con nueve Chispa de chocolate Del chico noez Matcha con chocolate Blanco y noez De nueve rellena De dulce de gloria Y tenemos los exquisitos Croissants Croquis Rellenos de galleta De chispa de chocolate Tanto por dentro Trae galleta Como por fuera Como por fuera Acompañado de nutella Tenemos también Nuestro delicioso Cheesecake vasco Si De este lado Lo tenemos Su cheesecake Que se deja dorar Para que se caramelice Y este es el natural Lo tenemos Con nutella Chocolate kinder Mantequilla lotus Con galleta lotus Y el exquisito pastel De elote Con frutos rojos Es lo que traemos En este evento ¿Y cómo le ha ido La recepción Con la gente El día de hoy? Bastante bien Bastante bien La gente muy linda Les gusta mucho El producto Entonces ya nuestros clientes Vinieron al evento Para degustar Nuestro producto Y sí Hemos tenido Bastante venta Tiene redes sociales Que nos permita Para quien la quiera localizar Claro que sí Estamos como Ramón Artesanal En Instagram Y en Facebook Y ahí pueden hacer Sus pedidos Normalmente estamos En Península En Plaza Península En Landmark En el Secud Y en Eventos Muy bien Muchísimas gracias Gracias a ustedes Que tengan un buen día Gracias a ustedes